cada día se suben alrededor de 10 millones de nuevos vídeos a youtube pero hay un tema que está cogiendo muchísima fuerza en esta plataforma y es el fútbol yo sé que lo primero que se viene a nuestras mentes es que son canales que transmiten o retransmiten partidos de fútbol profesional pues no es así en estos vídeos los youtubers son los protagonistas realizan retos analizan tácticas no sólo de la vida real sino también de consolas de videojuegos y además imitan jugadas yo decidí averiguar qué opinan los expertos y los profesionales sobre estos nuevos contenidos digitales así que deciden irme para un entrenamiento profesional oa la que no vayan a pillar es un equipo paisa que hace vibrar miles de corazones de todos los habitantes de medellín y pues nada nada más y nada menos que el independiente medellín y esto está muy bien me pillaron no la gente tiene todo el derecho de ver y aceptar cualquier cosa yo creo que lo que yo sientan que que es creíble que es sano para ellos para para la persona de la cual se están refiriendo creo que tienen todo el derecho de aceptar cualquier cualquier consejo si por ahí copiar lo que es los movimientos de los jugadores que eso eso sí se ve mucha diferencia y se aprende mucho pero algunas jugadas en particular no no la verdad que no lo trato de hacer los futbolistas profesionales gozan de fama y popularidad y por ello tienen miles de seguidores pero será que ellos también son seguidores de algún youtube vamos a preguntarles no por ahí en youtube se pone a olvidar de jugadores que por ahí lo han marcado a uno en la historia de cómo patean de pronto de cómo de cómo hacer movimientos para uno también aprender y crecer en ese sentido bueno muchas gracias al independiente medellín por abrirnos sus puertas y permitir que el blog ingresar a su entrenamiento para conocer cómo el deporte más popular del mundo está influyendo en las redes sociales buenos días como están todos bueno está haciendo un poquito de frío en la ciudad de medellín pero sé que todos estamos con todos los ánimos posibles porque el día de hoy es un día especial hoy vamos a hablar del rey de los deportes y señores del fútbol más adelante les voy a dar una sorpresita que les trae una invitada no sólo bonita sino además talentosa una obra con el balón recuerden contactarnos a través de todas las redes sociales usando el hashtag en el blog hashtag etiqueta numeral como quieran en el blog con v ahí nos va a aparecer en pantalla también mis redes sociales cuando hay cuesta instagram twitter facebook y youtube absolutamente en todos y por supuesto también en las redes sociales de tele antioquia en twitter en instagram como arroba tele antioquia y además en facebook como arroba canal tele antioquia vamos a mandar muchos saluditos el día de hoy vamos a tenerle sorpresa se van a reír con el reto porque el reto está fenomenal y nuestra bebida por supuesto está está pendiente de ingresar acá con nosotros muchachos tenemos para hoy preparado un vídeo muy especial muy de los nuestros muy de youtubers el vídeo de la semana es un vídeo que nos transporta a estas estos festivales y estas celebraciones de los youtubers que se realizan en colombia y es con uno de los entre comillas nuevos youtubers aunque él ya está un poquito viejo ya está un poquito viejo es nada más y nada menos que daniel samper ahí estamos viendo en pantalla qué pasa con daniel samper lo llevaron al media fest que es uno de los festivales de youtubers acá en colombia suman de 40 años imagínense ustedes pero tiene toda la energía ha hecho colaboraciones con mario ruiz por ahí lo vimos ahorita con villalobos estuvo también con juan pasurita en una de las capturas este man estuvo por allá dándose pantalla aprovechándolos a todos graduándose como youtuber es un vídeo que es tendencia en estos momentos en la plataforma así que vayan y lo miran es una muestra de que no necesitamos ser jóvenes para para llegar hasta allá ahí vamos a dar un poquito del vídeo el hecho es que desde que clasifique como invitado siento la misma fascinación de estar acá que sintió santos cuando lo invitaron al palacio de hockey tal cual así excelente bueno este este súper youtuber de 40 años comenzó con su canal hace aproximadamente un año larguito y esta viene siendo su graduación ya cuenta con más de 300 mil suscriptores y sus vídeos son una locura sus vídeos están muy pero muy pegados tiene vídeos ya casi que llegando al millón y es gracias a sus colaboraciones hace como 15 días subió un vídeo con mario ruiz mostrando una problemática de bogotá y es acerca de los huecos y toda la cosa es súper divertido se embarraron se cayeron se aporrearon así que los invito a que vayan en una pasadita a verlo así que chicos los invito a que vayan en la miradita a este vídeo el día de hoy les tengo además una propuesta y es que se den la pasadita por la fanpage de tele anteo que ahí me la cansan a ponchar aquí chicos ahí está toda la información del canal todos los contenidos fotos vídeos todo lo que está transmitiendo el canal día a día ahí vemos tres de mente es un programa excelente se lo recomiendo para que se rían un ratico ahí con los muchachos bueno hasta ahí de redes sociales vámonos por favor para el reto sí señor es primera parte del reto vamos chau pues bueno y aprovechando que estoy en el entrenamiento del independiente medellín mis seguidores nos propusieron convertirnos en las próximas figuras en el arco del poderoso así que voy a buscar quién me asesoré quién me dio unos tips y quién me enseñe a volar mijo como superman en ese arco bueno yo llamaba cambiar porque yo me viene preparado hermano para convertirme en la nueva estrella debajo de esos cuatro cuatro cuántos palos tiene eso me debajo de esos tres palos hermano voy a ser el nuevo óscar córdoba del fútbol colombiano una belleza y me viene me voy a entrenar mío como los dioses me traje una pinta una suegra que me regaló higuita después de la propaganda que eso hay muchos años para allá y un juguito vea estos guantes que me lo regaló un señor de polaca que es el bañil y jugaba fútbol ay maría vea listo vamos a buscar los dos pacientes hermano le mandemos a nuestro padrino bien pro y listo calentemos papá yo ya estoy listo me encuentro con eduara toda esa con jimmy gómez quienes me van a ayudar a cumplir ese reto hermano semana los tips para para volar en el arco sí o qué claro se están propios para volar no yo lo voy a hacer gol va a hacer gol se libera a mi hijo entonces que no arranquemos con todas tengo el profe perfecto para eso hermano vamos vamos que vamos a ganarle el cup a ave maría vamos pues vamos vamos cuál es el primer consejo que me darías para empezar a tapar el primer consejo es mirar al jugador y mirar la forma como se para que tiene el parado que se para un lado fundamental también la forma que que arranca el pie si me entendés porque que tiene con el pie que arrancó le pega ok si es la ventaja como el impulso de este o si él te lo hace así es porque la abrir no trata de aguantar también el jugador para que sienta como presión si me entendés y así aguantar hasta lo último que la va a poner de por sí los penales siempre mejor que ir hacia hacia abajo por por como más impulso si me entendés porque si va a volar no sé si te la colocar arriba abajo y el impulso del pie siempre saca el pez como el tema de la de la brinca y está acá que yo que usted brinca y está acá el pie un pie para al lado que uno vaya a tirar el impulso porque ya estoy listo hermano que primero primero ensayamos que te corren uno a dos para yo para yo verlo desde afuera bueno yo vale vale como me vieron pues ahí ya sé que ustedes se están imaginando este talento bajo esos tres palos a los superman esperanza que ya les voy a mostrar más sobre ese reto les voy a dar unos unos comentarios chiquiticos acerca de nuestra bebida del día de hoy sí señores es una mujer como les dije muy bonita pero además muy talentosa maneja ese balón mejor dicho una cosa de loco así que ya son dos primero fue lao gonzález que se ha sido sus 31 pero sé que con esta nos vamos a divertir mucho más porque es habilidosa señores aparte de eso es porrista no yo creo que ustedes sus casas ya están volados y les voy a dar otro atico estuvo en un reality de nuestro país así que muchos de ustedes ya la deben de conocer es una mujer a ver muy joven muy joven pero no les va a dar más pistas señores no más pistas porque ya venimos con ella vámonos para un pequeño corte y ya regresamos acá en el blog vámonos pues como eso ese corte ese corte estuvo corte como la dios hay muchachos ya viene nuestra bebida me está esperando con muchas ansias porque quiere venir a mostrarnos todo su talento y yo también quiero ver para que me hagan unos truquitos y los del medellín me dieron tu trucos ella también me va a enseñar acá a usted mañana cuesta haciendo pechito tintín hombrito cabecita un crack un crack y eso que no tengo pues como la pinta hoy necesaria bueno vamos a ver un pequeño clip un corto clip un pequeño resumen de lo que es nuestra embebida del día de hoy para saber de quién se trata vamos a ver pues la estudiante de comunicación social modelo y practicante de fútbol freestyle julie jaramillo más conocida como julie freestyle cada día gana mayor reconocimiento en las redes sociales por dar a conocer una disciplina poco practicada en colombia por mujeres el fútbol freestyle es común encontrar a julie freestyle como ella le llama a sus acrobacias con el balón en los diferentes escenarios deportivos de medellín y bello grabando sus vídeos que le han permitido alcanzar 11 mil 31 visualizaciones en youtube más de tres mil 10 seguidores en facebook y superar los 24 mil 700 seguidores en instagram o sea si usted me quiere ver sufrir me quiere ver llorar temblar y que me has visto tiene una mariposa y me puede ver moriendo en el resumen no me gusta dormir en pijama duermo en ropa ojo como la vieron pues muchachos como les pareció limitada que les traje hoy a ver qué les pareció bien ustedes yo les traigo mujeres acá a él mismo se animan ahí sí silba no bueno entonces quiero que me le hagan mucha bulla que me le sirven mucho por favor una calurosa bienvenida a julie freestyle juli cómo estás hermosa bien o no muy bien juan y siéntate estoy súper bien yo contento mientras me traigan niñas al programa y más talentosas yo feliz julie bueno vamos a hablar un poquito acerca de ti inicialmente quién es juliana de dónde es juliana a qué se dedica muy bien bueno yo soy julie jaramillo tengo 20 años soy estudiante de comunicación social ya ven el séptimo semestre me ha rendido un poquito llevo dos años practicando fútbol freestyle y duré siete años como porrista y hace poquito pues empecé o me di a conocer un poquito con lo del reality con el desafío en el que estuve y ya vamos como por el camino de las redes sociales y el youtube eso es lo que estamos muy muy pegaditos en redes sociales ya vamos a mirar eso y vamos a hablar de eso julie porque escogiste el freestyle si supuestamente es algo más de hombres y las mujeres no lo practican tanto y tú venías de un deporte tan femenino entre comillas como es el porrismo pues porque quería marcar esa diferencia porque siempre tuve como esa atracción o esa afinidad con el fútbol pero un día que dije papi yo quiero hacer fútbol y me dijo no es que eso es de niños y yo no como así entonces me dediqué al porrismo son siete años cuando yo cumplí los 18 yo dije no es que yo quiero hacer fútbol inicié en el fútbol cuando conocí al campeón mundial de fútbol freestyle ya me di cuenta que lo que yo quería hacer era como lo conociste acá el vino del país es que les de acá es de guayabal oiga tenemos tenemos unas potencias acá en deporte increíbles uli entonces ahí sí hablemos de cómo llegas a las redes sociales porque dices voy a decidir crear un canal en youtube que ya pronto les va a aparecer ahí en pantalla a ustedes como dices voy a crear vídeos en youtube conocí a otro compañero que youtuber que se llama el chino entonces yo le dije yo hago freestyle pero yo tengo ganas de montar mi canal solo que yo pensaba en grabarme editar yo hacer todo yo entonces decía no me da junto con la universidad y todo y él me dijo no hagámoslo como le estudia comunicación audiovisual y me dijo yo me encargo de todo solamente tiene que jugar entonces yo dije no yo no puedes aprovechar esta oportunidad y empecé a hacer los truquitos que igual yo lo doy con la forma en la que yo lo aprendí como una forma más fácil más femenina porque igual para uno es un proceso más largo porque yo no yo vine a tocar un balón a los 18 años entonces sube con un proceso más lento que los niños que uno cuando está chiquito los lleva a chutar y eso es increíble pensó empezó con este tema a los 18 años y y yo sí desde los cinco años y yo no he podido hacerme las 21 ni siquiera es muy teso aprender en tan poco tiempo porque no hemos dicho eso julie cuántos años tienes tengo 20 que es eso en dos años logró lo que muchos de nosotros no logramos en todas nuestras vidas ahí están a miren ahí están viendo en pantalla ustedes un videito de los que tú subes a youtube cierto si esa fue la presentación de mi canal como lo que iban a encontrar ahí a correcto de todos modos recuérdanos cómo te pueden encontrar en youtube en sus televidentes julie fs julie fs y ya seo julie freestyle es como la abreviatura pero de las dos formas aparezco he visto por ahí julie que tú has aprovechado el tema del freestyle para irte a pasear porque he visto fotos para que en la costa paseando lo más de bueno y haciendo donde va a llevar el balón todas partes o sea yo prefiero dejar una moda de ropa unos tacones o sea cualquier cosa pero el balón siempre va conmigo estuve eso es otra cosa que el brisa me ha permitido conocer muchos lugares muchas cosas entonces antes de irme para el desafío me llevaron para la frontera entre brasil perú y el amazonas y ya subiste también con tu balón claro haciendo estos trucos tú ya has estado en alguna competencia de pronto pues algo ya más como te digo profesional será la palabra antes de irme para el desafío estuve en el regional donde fui la única niña entonces me tocó competir contra niños pero pues no no me siento como no los niños como intimidad no igual pues no me tocó contra él que es el campeón otra vez pero no me sentí intimidad y jugué muy bien y él me dijo julie sentí que me vas a ganar o sea entonces uno empieza a ver que no tiene con qué enfrentarse claro que como campeona femenina porque no hubo más niñas en el latinoamericano el año pasado en bogotá en bogotá pues ya y sacaron el ranking de de acá de colombia y que es séptima y en el de este año no fui a asistir porque estaba en el desafío no puede viajar pero igual aparte de estos de estos eventos tú has estado también en muchos problemas se hizo como invitada por ahí o sea que esto es una nueva para ella pero si te hizo en muchos programas de televisión y en muchos eventos por ahí públicos como como ha sido ese cambio porque imagino que ya no te queda tiempo a ti para estar llevando una vida tranquila o normal si tienes tantas invitaciones para todas estas cosas no realmente es muy divertido entonces uno saca tiempo uno dice porque yo estudio comunicación social entonces vamos a estar acá a reírme las cámaras entonces digo no como pues no voy a desaprovechar esa oportunidad uno va sacando tiempo y uno va aprendiendo que cada lugar le ayuda a conocer gente nueva conocer otros lugares otras personas entonces eso es lo que que a mí me gusta excelente excelente a mí me gustaría que invitar si alguien me quiere invitar un programa yo sé hacer la no la 21 no como la 5 pero bueno bueno julie yo yo creo que hoy nos puedes dar como una demostración de eso verdad bueno o no estás cómoda sí 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 igual pues también tiene que ser conscientes que soy de jean y eso es un poquito incómodo pero no importa bueno no vamos a ver muchachos balón no pero vea no sólo está como bueno bueno entonces tenga que yo le daría un poquito espacio aquí a julie para que no descreste a mover qué tanto hace esta mujer con el balón vemos que se organiza y bueno muchachos yo quiero que me lo que va a hacer es algo que no se ha visto jamás en teleantioquia julie todo tuyo a ver pues déjenme un aplauso bien fuerte a juliana en el favor muchachos vean eso ya nada pues esta es mía esa es tuya a ver ay 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 venga yo quiero que alguno de los de cámaras le mide hacer el reto si ese es el retor se parece como más y esta ay ay mientras le ponen el micrófono yo intento a ver julie déjenme unos tips a ver cómo es el asunto cómo hacemos esa paradita que vos hiciste ahí me toca ponerme en el cuello sí ay dios adentro imaginemos que hoy ya me hice 50 31 cierto y que me lo puse aquí a por la gorra no me da a ver si tienes que quitarte la oponente la para la venga ponerme llena julie que es de la que me lo que me da la moral correcto para acá para que me dé la clase entonces a ver me giro la gorra para adelante para que me dé de que todo cangrillo ahí bueno entonces me pongo el balón acá y se pone que me tengo que abrir tienes que bajar un poquito más la espalda a ver julia a ver danos la última porfa esa es una de las que todo el día de maría el muchacho que entrené con el medellín muchachos por dios julie tengo por acá unos comentarios que nos ha dejado la gente vamos a ver uy bueno por acá tenemos para que le enviemos un saludo a todas estas personas empecemos con los a hernández hermosa muy linda te amo no muchas gracias a él ya todos porque sé que tengo muchas personas que se mantienen súper pendientes y no como de julie no es publicado en el canal cuando yo llegué el desafío yo demoré en volver a tomar como el ritmo del canal y eran como de ahí porque no hay vídeos entonces muchas gracias a todos por el apoyo claro que sí vamos a tratar de mencionar a todos a chicholule como me gusta esa tonada colombiana claro el sabor nuestro de lo que son las colombianas tenemos a jugar jessi de mfc estoy tratando de ponerse a la horizontal pero instagram no nos permite que ustedes lo puedan ver de todos modos trataré saludar a alguien más luisa fernanda murillo maria salomé que está maria salomé pregunta cómo ha sido esta experiencia del desafío superhumanos cap cana saludos fácil difícil vamos a dar una respuesta corta y linda y gratificante porque son cosas que no no y muchas personas pueden ir a república y pueden conocer república pero no es la forma en que yo lo vivía la forma que yo lo conocí es algo que me enriqueció y me enseñó a valorar todo porque nada porque haber dormido en el piso y considerar una bolsa como la cobija más valiosa de la vida yo tenía una bolsa y eso yo no la quería soltar bueno muchachos me encantó tenerte acá julie muchísimas gracias por estar con nosotros ustedes van a ir un momentico a un corte comercial y yo me quedo con julia acá prácticamente un poquito con el balón listo ya muchachos ya venimos ya venimos a ver cómo hoy me puso a sudar esta mujer de ave maría muchachos ustedes están felices acá y no me a mí sufrir no ya que venga pues un ratito julie venga vea que como usted la prove usted va a estar acá muy pendiente de cómo nos fue en ese reto pez yo quiero que lo miremos juntos vámonos por favor a ver muchachos el reto de independiente medellín vos imagina yo volando de pronto el balón acá con los pies no pero con las manos vamos a ver vamos a ver vamos a ver el vídeo a lo que pueda no esto y mi hermano te voy volando este man es un crack parce muchas gracias hermano por las las citas yo creo que ya estoy listo éxitos éxitos ya estás ya está ya está yo ya sé a quién le voy a pedir que me cobre el penalti a tu esta suerte vamos vamos muchas gracias hermano ahora se va a fusilar a este man para que te traje no 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 tapelo david una vez tapelo tapelo dios mío pita 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 el árbitro viene izquierda a ver hecho clasifica colombia clasifica colombia clasifica colombia bueno yo les cumplí el reto no sólo a venir a entrenar con el medellín sino también de tajar un penalti como vieron ahí volando pues como superman está medio me raspé ya con esta experiencia yo sé que me voy del deportivo tapitas directo a las grandes ligas eso es todo por ahí muchachos nos vemos la próxima semana no 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 En el Twitter, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me muestra? ¿Quién me dice? ¿Quién? 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 A ver, a ver, muéstame, muéstame. ¿Tú tienes a alguien para saludar, Juli? De pronto. A mami. ¿A mami? A mami, claro. Mami, un saludo para ti, por supuesto. Bueno, yo voy a ver por acá. ¿Quién me sigue? Síganme con esta. Juli, ni pa' acá, hombre, yo una vez. A ver, hasta aquí. Ah, pero vos acasas a ver. Vea, yo leo a Ibra Yanusuga, que siempre está conectado. Veo... ¿Quién es este muchacho? Bueno, no sé, no sé qué hacer como mucho. Espérate que ya nos van a colaborar ahí para que nos tiren esa imagen en toda la pantalla y ustedes también desde sus casas puedan apreciarlo muchísimo, muchísimo mejor. El próximo programa va a estar muy, muy cargado de emociones también, Juli. No te lo puedes perder, ya tú eres televidente fiel. Obvio no, claro, fiel, súper seguidora de todo esto. Y además recuerden seguirla en las redes sociales, en YouTube. ¿Por qué? Porque Juli me acaba de contar acá detrás de cámaras que ya se metió con el mundo de YouTube de lleno. Hay una comunidad de YouTubers acá en Medellín llamada Joe DeGin. Yo hago parte, Juli hace parte. ¿Y de qué se trata? Nos colaboramos. Así que si tú quieres crear tu canal de YouTube, si tú quieres empezar a hacer contenido para las redes sociales, para Facebook, para Instagram, ya sabes a dónde ir. Te vas y buscas en cualquiera, en Google, en lo que sea. Joe DeGin. Joe de YouTube. ¿De YouTube? ¿Y de Jean de Medellín? Eso, no es de Jean de este, no, es de Jean de la ciudad. Entonces ahí te van a dar mucho apoyo. Tenemos ahora sí la gente en Twitter, ahora sí. Brian Arango, Brian, un saludo para ti. Teonet, yo quiero... ¿Quién es Teonet, hombre? Dale un saludo a Teonet. Teonet, un saludo, un besito para vos. Eh, qué bien, Brian Úsuga, que siempre está conectado. Este man yo creo que no estudia, no trabaja, no hace... Mentiras, Brian, hermano. Él hace parte también de la comunidad de YouTubers. Muchísimas gracias a ellos por estar conectados. Recuerden seguirnos ahí en las redes sociales como arroba teleantioquia, ese es Twitter. Una actividad constante todo el día. ¡Ay, ese soy yo! Estoy saliendo en Twitter. Eso es increíble. Ahí les estamos contando que nos pueden retar a través del hashtag en el blog con V seguido. Ahí están, ahí están mostrándolo. Exactamente, tenemos a Juan Manuel sintonizado con arroba teleantioquia en el blog. Un saludo para él. Un saludo también para... A ver, ¿qué más? Otra vez estoy yo. Yo salgo en todas las publicaciones de Teleantioquia. Me dicen los de los otros programas que si para ellos no hay espacio, que no sé qué. No, no, no. Acá manda es YouTube. Acá manda YouTube. Tengo por ahí también saluditos que este sí, ya me lo dicen por acá, por el interno, para la gente de Medellín que nos ayudó con todo este reto que nos prestó su entrenamiento, sus balones. Entonces, bueno, Juli, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mándale un saludo a todos ellos, dales sus redes sociales para que se suscriban. A ver, ¿con cuál? ¿Con la de allí? Bueno, entonces no se les olvide, yo soy Juli Freestyle, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como Juli Freestyle o Juli FS y que se atrevan a practicar cosas diferentes. Ese es el reto que yo dejo. Perfecto, además les recomiendo también que se vayan y se pasen por mi canal Juan David Cuesta en YouTube porque voy a hacer video con Juli. ¿Listo? Así que tienen que estar muy pendientes un video con ella. A ver, Juli, escréstame pues para que nos vayamos. ¡Uy! Producción, váyame rotando ahí. Muchachos, para el próximo programa tenemos algo... Véanlo, váyalo. ¡Oh! Lo desquencé con eso. Para el próximo programa también tenemos súper invitados. Tenemos muchas sorpresas, se van a reír muchísimo. Así que por favor, nos vemos porque vamos a hablar de lo que más me gusta a mí. Cocina, a ver si aprendemos a hacer una empanadita. Ay, qué rico. Ya uno y no lo va a perder. Así que nos vamos. Chao, muchachos. Hablamos la próxima semana. Amanéñense bien, ya lo os diga. Vamos a darle fuerza al cuero. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la cosa? ¡Ay! 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 ¡Ay!